muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros a enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de aliexpress y es que tenemos con envío desde españa este fantástico móvil oneplus 9 teléfono móvil de 128 y de perdón de 8 y 128 si no me equivoco si 8 y 128 por tan solo 499 euros vale vemos aquí en pantalla precios muy buenos al este que tenemos aquí y además aplicando el código que tenemos al margen izquierdo nos van a descontar 45 euros bien dos de descuento con la tienda aplicando este concierto aquí se nos quedará por tan solo 452 en un precio realmente muy bueno además con entrega en tres días desde españa con dos años de garantía de devolución en españa y con el iva incluido vale en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace lo va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí tenemos muchas y buenas valoraciones resto de características y especificaciones y como podemos comprarle por ese precio tan bueno pues muy fácil hacéis clic en el enlace la descripción del vídeo porque va hasta aquí le damos donde pone comprar o añadir a la cesta si queremos añadir más productos los añadimos venimos al carrito introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pacos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio cualquier problema duda comentario y su ayuda os dejo en la descripción del vídeo un cubo en exclusivo hecho ellos ofertas de 3 dólares con la compra mínima de 4 dólares y el enlace a un vídeo de youtube donde os explico cómo comprar productos de aliexpress por un céntimo de dólar y hablamos también de este cupón citó nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós